Hola, ¿qué tal? En este video conoceremos el concepto de enmascaramiento, que es el filtrado de bits para el lenguaje ensablador del microcontrolador ATmega328. Comenzamos. Supongamos que tenemos este caso, en que tenemos un registro de 8 bits. Aquí tenemos del bit 0 al bit 7, donde el menos significativo está a la extrema derecha y el más significativo, el bit 7, está a la extrema izquierda. Y supongamos que este registro tiene este valor, 10110011, pero de esos 8 bits, a mí me interesa nada más los 4 de arriba, es decir, los 4 de abajo no me interesa por el momento. Pudo haber sido porque en la parte superior, en la parte alta que se conoce, pues puedo tener un operando de alguna acción que esté realizando y después procesaré los 4 bits de abajo, por ejemplo. Es una situación que se puede dar. El caso es que me interesan solamente los bits de la parte alta, es decir, el bit 4, el bit 5, el bit 6, el bit 7. Los valores contenidos en estos 4 bits. Y por el momento no me interesa el contenido entre el bit 0, 1, 2 y 3. Muy bien, pues la pregunta es, ¿cómo leer solamente los 4 bits más significativos? ¿Cómo le hacemos en ensamblador? Aquí es donde aparece el concepto de enmascaramiento de bits. Que, bueno, por definirlo de alguna manera, pues consiste en filtrar, dejar pasar unos y otros no, filtrar, mediante una operación AND lógica, aquellos bits que nos interesan. Básicamente eso. Recordemos que la AND lógica, es su tabla de verdad, cuando hacemos AND de 1 con 1, el valor es 1, y cuando hacemos AND con 0, el valor es 0. Entonces, con ese principio, ahorita vamos a ver cómo lo aportamos. Entonces, ponemos un 0 lógico para despreciar los bits que no son de nuestro interés. Es decir, haciendo un AND con 0 a los bits que no nos interesan, los vamos a poner en 0 forzosamente. Y hacemos un 1 lógico para tomar aquellos que si nos interesan, lo cual va a respetar su valor. Vamos a ver cómo opera esto. Aquí tenemos este mismo caso, el caso que nos ocupa, que es, yo quiero leer la parte alta del puerto B. Aquí ya le puse nombres, el puerto B, 0, el subpuerto 0, 1, 2, 3 y hasta el 7. Me interesan del 4 al 7. ¿Cómo le hago? Pues aquí está, yo leo el puerto, a través de la instrucción IND, en el registro 16, cacho el valor que leo en el puerto B. Todo este valor se lee en el registro 16, es decir, me ocurre esta operación. Se asigna, aquí lo estoy representando en binario, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, que es exactamente este valor. Se asigna al registro 16 en esta instrucción, es decir, esta instrucción realiza esta operación. Bueno, hasta aquí todo va fluyendo bien. Y bueno, ahora vamos a aplicar precisamente el concepto del enmascaramiento. Vamos a recordarlo. Se trata de filtrar mediante una AND lógica aquellos bits que nos interesan. Y me traje aquí, pues la instrucción, las instrucciones AND lógica, que viene en dos presentaciones. La AND, que hace una AND lógica del contenido de dos registros. Y la AND IMMEDIAT, que hace la AND lógica de un registro con un valor constante. En ambos casos, modifica el valor del registro destino, que es el del registro de la izquierda, con el resultado de la AND lógica de los dos operandos. Vamos a ver eso. Yo voy a utilizar como, por facilidad, la AND IMMEDIAT, es decir, yo voy a filtrar con un valor constante, que aquí lo pongo F0, el registro 16, porque me interesan solamente la parte alta de este. Bueno, ¿cómo opera? Vamos a verlo. Entonces, vamos a poner un UNO lógico para tomar los bits que son de nuestro interés. Entonces, aquí yo, en la parte alta, que es esta, tengo una F. Aquí, intencionalmente, estoy representando el valor en hexadecimal y en binario, precisamente para ejercitar esta representación. Es intencional, es decir, de un lado lo estoy poniendo en hexadecimal, y de otro lo estoy poniendo en binario, pues un poquito para entrenar también nuestra mente a ver los números en esos dos sistemas numéricos, de base hexadecimal y base binario. Bueno, entonces yo voy a poner un UNO lógico para tomar los valores de nuestro interés. A mí me interesan los valores de arriba. Recordemos que en hexadecimal, un número de 8 bits equivale a un número de dos cifras en hexadecimal, donde los 4 bits de arriba es esta que estoy señalando, y los 4 bits de abajo es la otra. Entonces, yo le voy a hacer un UNO lógico a la parte de arriba, es decir, pongo los 4 bits de arriba en 1. Por eso está esta F. 1, 1, 1, 1, 1 es igual a F en hexadecimal. Bueno, aquí ya tengo la primer parte. Como me interesan las 4 bits de arriba, le pongo un F en esa parte de la operación. Bueno, aquí lo estoy representando, es decir, aquí voy a hacer esta AND lógica de este... Imagínense aquí en 1, 1, 1, 1, que es este de acá. Y va a haber un resultado booleano aquí, enseguida lo vemos. Bueno, los que quiero despreciar son la parte baja. Entonces, con un ser lógico desprecio los que no son de mi interés. Entonces, le pongo este 0, que es la parte baja de acá. Precisamente para como resetear toda esta parte, ¿no? Esta de aquí. Entonces, ahora sí, el resultado de esta operación AND INMEDIATE, del contenido del registro 16 con 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Me va a dar este resultado en R16. Es decir, me conserva los valores de la parte alta y me pone en 0 la parte baja. Y con esta operación, yo ya sé que siempre la parte baja va a estar en 0. Entonces, ya me puedo concentrar en la parte alta. Y este es el enmascaramiento. Es decir, filtro los 4 bits de arriba, ¿verdad? Entonces, de aquí ya puedo hacer operaciones como con PEER INMEDIATE. O sea, yo puedo checar el valor de la parte alta. Como la parte baja siempre va a ser 0, entonces, en mi comparación siempre le pongo 0 a la parte baja y ya nomás checo el valor de arriba. Y esto, por ejemplo, checa que el número de la parte alta sea 1, 0, 1, 1. Es decir, B en hexadecimal. ¿Verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a suponer, tenemos el mismo número, pero ahora yo no me interesa la parte alta. Me interesa solamente la parte baja. Entonces, le hago igual. Yo leo en el registro 16 el contenido del puerto B. Es decir, aquí se asigna el valor 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 al registro 16. Exactamente como en el caso anterior. Pero ahora yo voy a hacer una operación diferente. O sea, voy a hacer la misma AND, pero ahora me interesan la parte baja. Entonces, yo pongo un 0 lógico en la parte alta y pongo un 1 lógico en la parte baja. Aquí con este 0. Voy a aplicar un 0 en esa parte, lo cual me lo va a convertir toda esa parte en 0. Y pongo un 1 lógico en la parte baja, que es esta de aquí, que es 1, 1, 1, 1, 4, 1. Y me va a hacer una operación con esos cuatro números de abajo y me va a dar este resultado. Es decir, los cuatro bits de arriba se van a hacer ceros y me va a conservar la parte de abajo. Y ahora sí, yo puedo hacer operaciones como checar, por ejemplo, como la parte alta siempre va a ser 0, yo ya puedo aquí hacer comparaciones manteniendo la parte alta en 0 y puedo checar, por ejemplo, en este caso, si el número que está en la parte baja es 3. En decimal, 3 en hexadecimal o 1, 1 en binario, ¿verdad? Vamos a ver un último ejemplo un poquito más elaborado con jiribillas y vericuetos, como decimos, ¿no? Tenemos el mismo número. 1, 0, 1, 1, 0, 0. El mismo número de los dos casos anteriores, pero ahora me interesan esos. Esos no me interesan. Me interesa el bit 7, me interesa el bit 6, me interesa el bit 4 y me interesa el bit 1. No, no me interesa ni el bit 0, ni el bit 2, ni el bit 3, ni el bit 5. Esto, por ejemplo, pudo haber sido que yo tengo un deep switch de 4 switches y los conecté en estos cuatro puertos, subpuertos, por alguna circunstancia. Yo confundí una configuración que haya tenido, que nada más tenía disponibles esos cuatro puertos de entrada y supongamos que esa es la situación, ¿no? El caso es que me interesan esos cuatro bits y los que están con la cruz en rojo no me interesan. Bueno, vamos a ver cómo le hacemos. Hasta aquí, todo igual, ¿no? Leo en el registro 16 el contenido del puerto B. Es decir, me asigna el valor 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 al registro 16. Hasta aquí, todo igual que en los dos casos anteriores. Aquí viene la diferencia. Aquí yo voy a hacer un AND con D2. ¿Por qué D2 y no F0 o 0F? Bueno, pues vamos a la teoría, pues porque vamos a filtrar mediante una AND lógica los bits que nos interesan. Y en este caso, vamos a poner un 0 lógico para despreciar los que no son de nuestro interés. Es decir, al bit 5 va a tener un 0, el bit 3 un 0, el bit 2 un 0 y el bit 0 un 0. Y un 1 lógico a los que son de nuestro interés. Es decir, el 7, el 6, el 4 y el 1 van a ser un 1 en la operación AND lógica. De esta manera, pues si yo tomo la parte de arriba, recordemos que aquí lo estoy representando en hexadecimal y en hexadecimal tengo como que dos subgrupos de bits, la parte de abajo de los 4 bits de abajo y la parte de arriba y aquí, pues la parte de arriba ya vemos que es una D porque es D. A ver, 1 más 4, 5 más 8 es 13. Entonces, 13 en hexadecimal es D. A, B, C, D. 10, 11, 12, 13. Así es D. El filtro es 1, 1, 0, 1 en binario. En decimales 13 y en hexadecimales D. ¿Verdad? Eso me va a permitir que estos 3 bits de la parte alta, es decir, este, este y este, me conserve el valor de esos 3 bits. Este, este de aquí. Y bueno, este 2 que está aquí me va a filtrar porque en la parte baja se fijan, el único que me interesa es este bit. Los otros 2, 3, perdón, no me interesan, solamente el bit 1. Y el bit 1 en binario, 1, 0, es 2 en hexadecimal y 2 en decimal que me va a filtrar este de aquí. De esta manera, ya tengo mi filtro para los 4 bits que me interesan. Con esta operación AND al contenido del registro 16 me va a filtrar el contenido de los 4 bits que me interesan. Bueno, entonces el resultado de esta operación me va a dar este valor. Es decir, 1 con 1 me da 1, 1 con 0 me da 0. Esta es la tabla de verdad de la AND. 0 con 1 me da 0, 1 con 1 me da 1, 0 con 0 me da 0, 0 con 0 me da 0, 1 con 1 me da 1 y 0 con 1 me da 0. Es decir, imagínense que las flechitas es un 1 lógico y donde no hay flechita es un 0 lógico. Entonces la operación AND resultante es esta. Y ahora sí, yo ya puedo checar por ejemplo, quiero checar si esos 3 switches por decir algo están en 1. Es decir, yo aquí ya checo 9, 2 aquí por ejemplo la parte alta es 1, 0, 0, 1 que es un 9 en hexadecimal y el 2 que es exactamente lo que está aquí. Si esa operación se cumplió es lo que checa. Muy bien, pues esta es la manera de hacer un enmascaramiento en lenguaje encebrador para el microcontrolador ATMEGA328P y el concepto general pues es filtrar aquellos bits que me interesan y despreciar los que no me interesan a través de una AND lógica. Pues con esta imagen les envío un cordial saludo y como siempre queda atento a sus comentarios. Adiós.